Hey guys, vamos a aprender sobre los pronombres demostrativos. En este tema es importante comenzar señalando que los pronombres pueden estar en singular o plural y que pueden hacer referencia a la distancia, es decir, cerca o lejos. Los pronombres demostrativos son this, that, this and those. Podemos clasificarlos de la siguiente manera. This y that como singulares debido a que es esto o eso. Por ejemplo, this and those como plurales que son estos o esos. This and this que significan este o estos, es decir, las cosas que están cerca. Y that and those que significa ese o esos, nos hace mención a las cosas que están lejos. Unos ejemplos. El primer ejemplo. Tenemos que nos dice singular and here. Es decir, I like this car. Me gusta este coche. El pronombre demostrativo this nos indica que primero es singular y segundo está cerca, es decir, está aquí. Singular and there. Singular y allí. I like that car. Me gusta ese coche. El pronombre that nos indica que está lejos y que es singular. Angular. Plural and here. I like this car. Me gustan estos coches. This nos hace referencia a que están aquí y que es plural. Plural and there. Plural y allí. I like those cars. Me gustan aquellos coches. El dos nos hace referencia a que es plural el pronombre y que se encuentra allí o lejos en este caso. Los pronombres demostrativos pueden ir acompañados de un nombre como vimos en los ejemplos anteriores. Pero también puedes ir solos, como en los siguientes ejemplos. This is a good book. Este es un buen libro. En este caso tenemos el pronombre como un sujeto. What is that? ¿Qué es eso? Nos hace referencia a algo que es singular y que se encuentra lejos debido al pronombre demostrativo that. Podemos utilizarlo de distintos modos. En este caso this para presentarnos por teléfono. Ejemplo. Hello, this is Alicia. Significa hola, soy Alicia. Cuando nos presentamos por teléfono nos decimos my name is Alicia o I am Alicia. En este caso como el ejemplo. Utilizamos el pronombre demostrativo this. Otro uso sería para preguntar quién se encuentra del otro lado de la llamada o en algún lugar oscuro que no podemos ver. Utilizamos that. Ejemplo. Peter, is that you? ¿Eres tú, Peter? Ok. No utilizamos are you Peter? Preguntando. No utilizamos el pronombre demostrativo that. También utilizamos this cuando presentamos personas. Ejemplo. Lucy. This is my friend Jill. Lucy, esta es mi amiga Jill. Es decir, presentamos directamente con el pronombre demostrativo y no utilizamos el verbo to be como sería she is my friend Jill.